¡Ey! ¡Viene Feliz Navidad! ¡Miren ese mollero que tiene ese robot ahí! ¡Cacoepalanca de carro! ¡Sin desamoyar! Ya, pero yo quiero ver si pusieron el juego de carro, ese de rally, loco. Tengo una gana, oye. El deseo tanto de jugar otra cosa, loco, viento y loco, pones en juego de carro. ¡Ey! Un chante tiene un multijugador. ¿Qué es que tú dices, Samir? ¿Vas a carlos? ¡Es la tercera persona a matarnos! Los Gloucester 4 son la granada y volarse por la pared. ¡Piqueto, tú eres el Game Master! ¡Tú eres el que sabe! ¡Qué onda, Samir! ¡Vamos para la casa, mi gente! ¡No te imaginas! ¡Dale, dale! ¡Y si cogemos un empujón, loco, con esa, con esa, con la vaina esa, mira! ¡Nos metemos y salimos otra vez volando! ¡Quieto! ¡Vamos, seguimos, 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 chachos! No, porque estamos más, estamos más alto aquí, realmente. Cuando viene a ver, no quedamos en esa vuelta. ¡Sí! ¡No, Google! ¡No volvemos! ¡No, Google! Yo creo, yo creo, yo creo. ¡No volvemos para atrás y ya! ¡Pup! Ya, lo menos ahí se puso el maldito punto, eso, diablo. ¡Ya, me voy a comer el letrero! ¡No, yo no me lo pasé! ¡Ah, no, me lo comí! ¡Miren, el letrero no te cuenta! ¡Me voy a subir ahí cuando estamos peleando aquí! ¡Cayeron gente aquí, bro! ¿Y este tipo? ¡Por fresco! ¡Aquí hay gente ahí! ¡Yo creía! ¡Yo creía que era este tipo que estaba luteando a lo de mí! ¡Hay gente en el parqueo, loco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya lutearon el parqueo, bueno, mejor dicho! ¡Cómo diablos! ¡El diablo! ¿Y cómo esa gente llegó para allá? ¡No, se aparecieron ahí, mapía! ¡Ahí cayó, Randy! ¡Déjame pan de Randy! ¡Randy, pero que caigo yo en la casetica de aquí abajo, loco! ¡Del túnel! ¡Y yo que veo que están cogiendo al mal antes de mí! ¡Al lo de mí! ¡Y yo creo que fue Piketo que cayó conmigo, loco, cuando me volteo en un maldito bloca, solo! ¿Sabes cuánto lo hice, loco, con la Mozambica en la cabeza? 68. ¡Vamos a poner la moca, que este hombre dijo que teníamos gente! ¡Eso es tu señor! ¿Ahora vas a coger esa la stack? ¡Eh! ¿Y yo cuando voy a stack? ¡Ah! Yo como que quiero un escudo grande, tú lúteate la cacada ya. Eh, cascada, no. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Y un fire! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Digo, un hotel, un hotel! ¡Ok, por fin tengo! ¡Se van, se van! ¡Dame el cuidado, que creo que va para la cascada! Diablo, tiene un chaleco morado, loco. Toma, toma. El chaleco está dado. Samir, no va a pagar el tipo, no va a pagar el tipo, está dado. Pero más que malo, porque yo no sé dónde está. Pero aquí. Ese tipo no venía para mí, ¿no? Se vaya, no, tu maldita mala. ¡Diablo! ¡Oh! Se fue. Sí, se fue. Pero el palo me tiró. No sé cómo lo sacamos de mi casa. Diablo, yo voy a un chaleco morado, saqueroso. El problema es que se fue luteado. Sí, sí, sí. Vamos, como Jeto está luteado aquí, me imagino yo. Llevando por la derecha. No, esto está medio, esto está medio, esto está medio. Esto está medio. Él luteó para que hoy se fue. No, pero no quiero que esa gente no estara resaliendo de la zona. Es que yo no tengo nada con que pelear así y algo. ¿Y por qué tú le estabas cayendo atrás entonces? Mira, porque él tenía una flanca nada más ahí. Le había hecho y le tiro. Mira, 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 que hay una problema. Proble, si tú quieres te dejo el select fire. Ya yo tengo un espijo, yo tengo un espijo. Hay un select fire allá abajo también. Oh, a mí no se le falla. ¿Dónde está? ¿Dónde está la baña? Eh, espérate. Vamos, lo que quieren, que me voy sin casa. Eh, te digo ahora, cuando yo esté en la casa yo me voy a acordar. En una de estas dos casas había un select fire. En una de las dos. Jodi, pero tú luteaste aquí. ¿Cómo tú no viste esa baña? ¿Por qué se le fire? Yo lo cogí. Yo tengo un. ¡Coño! Mira, se está andando por donde yo le estaba diciendo. Parece que se encuentra más gente. ¿Qué hacemos? Loco, ¿dónde está la problemática que tú dijiste? ¿Está ahí o no te la manqué? ¿Está aquí atrás? ¿Está aquí atrás? ¿Está aquí atrás? ¿Está aquí, bro? Yo sí se la pongo allá. Vamos a buscar a la gente, ¿tú quieres? ¿Tú tienes tus ojos, Rano? Sí, 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 sí. ¡Para para allá! Espérenme, espérenme. ¿Cuál es el otro tiene? Allá arriba, para subir de una vez. Para que no nos agarré subiendo esa cadera. No veo nada, coheté, nada. ¿Cómo se ve esto? Se ve luteado. Creo que está con la izquierda. Sí, yo lo escucho. Sí, sí, me lo hay, me lo hay. Sí, me lo hay, me lo hay. ¡Vamos para allá arriba, vamos para allá arriba! ¡Esa típa no tiene escudo, Randy! ¡Esa típa no tiene escudo! Yo lo voy, yo voy por él. ¡Ese vive, lo reíbe, lo reíbe, lo yo voy por él! Creo que me va a revivir si esa típa me quiere matar obligado. Le rompí el escudo con el scout. La mate, la mate, la mate. ¡Vuelete! Está casi muerta, está casi muerta la de aquí. La va a revivir, la va a revivir. Te lo dije, papá, te lo dije. Te lo dije, que... Te lo dije, que... Lo que tiene que pasar, pobre. Ahí mismo, no pierden tiempo. Lo que tiene que hacer es saber que yo no tenía chaleco. Digo que yo no tenía cato. Lo voy a llevar en Lombok. Un jugador Lombok. Ah, mi gato. Ya, no me digas que es la zona que viene ahí. Detrás de nosotros. Acechándonos. Ahí me ha murido esta maricona. ¿Ustedes dejaron algo aquí para uno? Ey, aquí hay más cajas, aquí hay más cajas. Sí, morado. Esa fue la chamaquita, esta. Mira, aquí hay otra caja también. Mira, bulto morado. Un bulto sudé. ¿Un qué? No dije nada. No chiste nada. Vámonos, que esta vaina está dando feo. Coño, ¿cómo yo bajo para allá? Vámonos. Esto... Ey, ey, está dando feo. No, hombre, esto está bien. No me gusta. No me gusta. Coño, ustedes tenían un cosa azul maricado y ahora no lo encuentro. No lo voy a ir aquí. Te dejo un portal aquí. Sí. Síguelo, tío. Coño, 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 coño. Coño, coño, coño. No puedo cogerlo con el portal. Ya está puerto. Vale, voy a coger el portal y no tu soga, porque con tu soga yo me cojo golpes como quieras. Oye, haz lo que te dé tu mal, tío. Alcancé la zona. ¡El diablo, enemigo, enemigo! ¡El diablo, toma zona, eh! ¡El diablo, toma zona, eh! ¡Mira uno ahí arriba! ¡Esa mina arriba! ¡Diablo, coño! Me morí por la maldita zona del diablo. Trae allá, fue. ¡Uy! ¿Y cómo esos tipos nos vieron? ¿Cómo diablo fue el asunto? Yo no entiendo. Yo estaba con alguien grabando. No te vienes haciendo portal. Oye, Aguarde, que viento me hacen de portal. Está loco. Robobugazrón. ¿Por qué yo estoy divertido de cumpleaños? Bajo, se te ve de chido con ese skin. Que tiene que saber que ese robot se muere. Aceita. Robobugazrón. Negra alga. Placa satánica de San Juan. Está viendo cómo lo cambia ese amileto, me gusta. Pone uno en el lobby y pone otro aquí. ¿Qué es lo que? Yo no hago eso porque acabo de comprar un skin y quiero usarlo. Te vas a jaltar él. Me jaltó él. Y aquí tú no encuentras quién coge ella. Viste que tú coge tiros como quieras. ¿De qué nosotros aprendimos eso? Cogemos tiros como quieras. Tú coge tiros como quieras. Ay, 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 muchachos, ya no está quieta, hombre. Bueno, si te veo invisible, te veo esa noche. Ajá. No, pero si te ven el polvito que tú pisas. No, padre. Sí, mejor no corra. Vete agachado. Yo estaba pensando que si yo tiro eso en la hierba, yo me voy a quedar agachado ahí mismo y le voy a aparecer cuando me comienzan a buscar, le disparo a él. Tengo una oportunidad de tumbarlo así. Ya, pero qué maldita calor. Yo sí. Yo voto porque queramos barro no, porque la nave va a caer por ahí. Sí, el vaca. Tiene como el vaca se para. ¡Túmerlo! ¡Míralo! Cogí el maldito mirage del diablo. Ah, fue sin querer que lo cogió grande. Ey, esos dos que van llegando ya, Rono. Esos son unos cohetes. ¿Dónde quedábamos, señores? ¡Oh, para uno! Es una leyenda, Rono. Claro, es una leyenda, Rono. ¡Oh, en el próximo río! ¡Me río de la victoria! ¡Me río de la... ... que me extrañan por el fresco. Primero, yo me lo busqué. Y segundo, no vayan a buscarme, sigan su camión. Ya, que no me revivan. Que no me revivan, exactamente. Está bien. Te vi, te vi. Pero si salgo vivo de este hoyo, yo voy a salir precioso. Un hombre. Hermoso. Un hombre. Aunque aquí siempre cae gente, loco. Diablo, si aquí hay gente, me voy. Cuípan de ustedes. A mí lo que me gusta es que yo venía mirando para atrás, loco, y yo no veía a nadie. Y mira cómo están ahí, looteando ahí en el hoyo. Esa gente tienen ahí tres días, looteando. A mí lo que me gusta es que ellos lootean y se van para el diablo. Ellos no vienen y que es para el runoff a ver qué encuentran. No, no, no. Dicen el runoff seguro, gente, y nosotros no queremos saber de eso. Y se van. Y nos vamos con el loot. Lo que yo sé es que el que cae ahí, lo que es que lo va a matar. Porque ahí salen, tal vez uno bien y dos mal. Dos bien y medio. Ya, los piquetos los hemos engañado. Mira esta piquetos, loco. ¿Para qué piquetos haga su vida? ¿Tú puedes creer que yo no le he encontrado un chaleco todavía? Yo no sé lootear, mi loco. Cuando tú veas que yo estoy pidiendo eso, miren aquí las cosas. Siempre estás pidiendo algo, ¿qué es lo que tú dices? Sí, sí, pero si un chaleco blanco, yo dije, ay, no, un chaleco blanco. Tú sabes que la vaina está dura. Tú sabes que está dura. Yo vi dos, pero entre 20 ya dentro. ¿Qué está con ahí? Como quiere más. ¿Cómo quiere más? ¿Cómo quiere más? Si era por la distancia, ¿qué te lo querías? Yo ando con dos cargadores morados, loco, de arma ligera arriba. Dame uno. Dame uno. Vamos a mí, señor. Mira, yo cogí el sartén negro, loco. Nada más pusalo y no déjase los dedes. Mira, yo no se lo di a él. Él lo cogió. Tú déjate que te lo quiten. Ah, Sammy, Sammy, Sammy. Después no te doy los chalecos a ti, morada. Te lo hago a ti. Los chalecos morados, después no lo suelto yo. Me pongo mala fe. Quédate conmigo, porque tú quisiste. La base no está lutea. O para la base, entonces. Ustedes son malagradecidos. Eso se llaman ustedes. Coño. Nosotros somos malísimos, verdad. No saben nada. Somos malos que el chikungunya. Y peso tiros. Toma. Y lo detrayan cerca. Fue por aquí mismo. Esas son las gente que estaban en el hoyo. Los atracan. Ya, ya lo atracan, ya. Ya lo atracan. O ellos atracaron aún. ¿Dónde está helado? Pero, chaleco, ¿dónde tú estás? ¡Háblame, que no te oigo! ¡Eh, diablo! Tengo gente aquí. ¡Ayuda! ¡Anda ya! ¡Está casi muerto! ¡Los miran del secreto! ¡Diablo! Yo estaba corriendo por ustedes. Aquí hay más gente también. ¿Tú no viste las sabatas cuando los tiramos? Papo, que están peleando. ¿Sami? No vamos a ver qué hacemos. No, 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 no. No, no, no. Vamos allá, porque tú todavía estás ahí. Yo no sé ni quién son los que se están matando ahí. Yo sé que se están matando. ¡Ojo, Randy! Cuidado, cuidado. Vaya, vayamos, vayamos, vayamos. ¡Va a lootearlo, va a lootearlo, va a lootearlo, Randy! ¿Está looteando? ¡Diablo! ¡Atrá de mí, loco! ¡Atrá de mí, maldita sea! Es vos el diablo Ahí viene Diablo, me fue Reviveme, reviveme, se fue No, que viene la doctora Ahí a buscarme La doctora, la doctora Diablo, que esquille, loco Salió por una palda, oro Ven para casa Toma Reviveme como perro Voy a usar, oye, si me logran revivir Esa granada nunca va a explotar El diablo Véralo, tumba Coge piquento, coge piquento Voy para allá Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ustedes son dos contra uno Ya no va a querer bajar, ¿no? Mira, se está curando, se está curando ¿Dónde está? Tiene que estar dentro de esta casa, Randy Mira, aquí, mira aquí ¿Dónde deja matar? ¡Está laísima! ¡Está laísima! ¡Ah! ¡Dame, dale, sóbrala! ¡Y yo voy por ahí abajo! ¡Loco, esa tipa está laísima! ¡Loco, eso podemos ver de acá! ¡Ah! ¡Hola, güey! Diablo, ¿qué diablo loco coño pero grande mira volvimos ya llegó lalo yo dije si me paraste de aquí coño diablo no nos vas a abrir un nuteo abierto diablo como salí de isamil bueno yo lo voy a revivir a isamil al que me de la zona dale revivello tu que tu te vas mas rapido esa es la primera zona por eso lo tengo a revivir aquí diablo loco pero yo hice magia con esas alternators loco que las alternators que le di galleta a tus mutas loco pero mira esa bangalore una pupu loco pero que estaba y se salvó porque me salió la doctora de parda loco si loco esa doctora se me estaba mandando a mi y sin nada de vida te agarró de parda y dijo bueno déjame tu baguette y voy a seguir corriendo y te tubo y se mando de nuevo vamos para aca ay tato y que y que tuuu y que yo con tu esta bala a pesar loco yo lo que tengo wisman que iba a pesar a mi si tu quieres tranquilo goby tranquilo compa y para con las manos toma 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 déjame soltarte wisman mira toma 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 mira mira te solté wisman ay mi madre toma toma déjame el wisman déjame el wisman déjame el wisman no 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 quédate con la r no 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 que te va mejor no 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 lo doy nada No armé ahí Dije que para que no te hablas Dije que no digas nada Dije que se cayó Porque mira lo que pasó fue Que yo me tiré Y cuando me tiré Yo veo el tipo atrás mío Yo di una vuelta así Y empecé a dispararle El tipo ya me estaba disparando Fuimos el tú y el tú Ya tú sabes Tranquilo eh Tranquilo Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí ¿Qué pasó? Que ya nos estamos calentando Nos estamos calentando Samil oye Tú me reviviste Lo que yo caminé Cinco pasos para atrás Cogí un chalecozol Y di cinco pasos para atrás otra vez Vamos para la próxima zona Que tú es alto ya de la zona Sí Espérate que tengo el dildo activo O sea que tú lo tienes parado O sea lo que tú me estás haciendo Sí señor Ah pero aquí un Bynum Un John Tower Que lo que tú Eso no está ahí mismo ¿Pero no? Ajá 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 Pregúntame que yo tengo Randy ¿Ya te comoran? No Va a ver si hay un arma ahí Porque yo creo que tengo una para 20 20 Y la 909 Pero que eso no te hay Te suelto 20 balas para que lo uses Dale dale si lo usa Mira aquí me va a ver Pica tú pero a ti te acaban de partir tu cabeza Y tú no entiendes que no tengo que ir de al lado Pero no me está ya Pero no me está ya Pero no me quiere nadie Sí pero imagínate ahorita No no es una mira Si tuve una mira Esa mil Ok vámonos por fuera del búnker Vamos por fuera Coño un Spitfire aquí Perfecto Eso es ¿Por qué tú lo vas a hacer ahora? No hay una mira No hay una mira No hay una mira No hay una mira Yo le tengo una mira de punto Así que yo ando en la calle A esta yo podría poner una mira de punto Si porque esta no tiene que elevar Una por tres Yo te recomiendo para esa Sí sí una por tres Piqueto ¿Dónde está Piqueto? El diablo lo pido en la zona como lo dejó Está dando duro la zona ahora Hay que tener cuidado Está dando duro Loco pero yo no tengo casi nada Con que Kurama Tengo tres chiquitos y uno Bueno está heavy Ah toma Ya 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 Por eso yo lo hago No no eso Cárate en esa pila loco Yo tengo en esa pila Tú quieres pila mira Toma Yo tengo pila Tensela 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 Toma 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 Cuidado que no te tumben Que no te tumben Loco Hay uno que le debaté el cubo Hay otro equipo Peleando con ellos Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Que sigan peleando Loco Lo metemos por el túnel Dejale su codo Dejale su codo Acabé de ver caer algo ya feo Loco Cuidado que hay enemigo también Vamos a doblar aquí a la derecha Vamos a abrir una mira Ojo Claro Yo quisiera ir a Lambé No Nosotros no estamos en Lambé no Ahí hay dos equipos loco En eso lo digo yo Ya yo no me meto Porque después son cuatro Yo tengo para medirlo Pero vamos Vamos así Después si le disparamos Se miran los dos manos Se miran los dos manos Nosotros ¿Por qué tú tienes la vida así? Porque Sammy no me quiere tirar un robot Tú tienes que aprender a curarte solo Y no pares muchacho Que ahora Él juega para el solo Cuando En cuestión de poder No te la lleves No te la lleves Si yo lo gasto en ti Y después cuando yo lo necesite para el equipo entero No voy a tener No porque eso dura 30 segundos No es que tú tienes dos en una partida En 30 segundos Tú matas 6 equipos Quedan Quedan 2 equipos Ya lo matas Somos sobrevivientes Vamos un tiempo acá Vamos un tiempo acá A esta casita que están aquí Vamos Mal que tiene que estar desbaratado Como mi prima La fea Como tu prima debe estar La bonita es un cerro Esa mujer en la piel Aquí está cuatro ojos señora En este caso 6 ojos Bueno sabemos donde hay un equipo Verdad Sabemos donde hay uno El otro día no sé Cuando ven a ver Son esos dos equipos Que se están matando ahí atrás Randy escanea Escanea la vaina esa Para ver donde se cierra el punto Ahí está Está allá en el techo Ahí arriba Piquetto Mira 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 Un EvoShield Por si tú no encuentras Ey Provoca un paquete aquí Por otro que paquete Aquí estoy campeando el paquete Vamos a campear contigo Porque tú estás al lado Gracias Gracias Ok Ay Randy Yo creo que van a venir por el túnel Por donde venimos nosotros Yo creo que es así Sí, 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 sí Por allá mismo van a venir Randy Y la zona se va a hacer hackear El mismo donde nosotros estamos A ver esa vaina Por cierto Es lo que hay Ahí sabe Aquí hay una Mastiff Y ya lo sé ¿Qué diablo? Coge la Mastiff Pero pica esto Están peleando, están peleando Vamos a joder de lejos Vamos a joder de lejos Pero cogí la Mastiff Yo solté la mierda A ver pero Yo tengo un Will Rift Es un equipo Vamos a esperarlo aquí Esperarlo aquí Esperarlo aquí Esperarlo aquí gente que llegó Vamos a esperarlo ahí Tira una soga Para salir corriendo Randy Cualquier cosa para atrás Si tú puedes Cuando pueda Mira esa gente tienen Para de lejos Y una Mastiffa de cerca Y ustedes saben ¿Cuál se nos da la vuelta? ¿Cuál se nos da la vuelta? Por la izquierda Ah Ellos pueden hacerlo Pero no les conviene Van a durar mucho Bueno le da tiempo en verdad Yo creo que no quiero Que lo sorprenda ¿Vigilo para acá o qué? Voy a vigilar por aquí Esperá para acá Están aquí Ay Este tipo está muerto Se mandó Se mandó No le voy a caer atrás No le voy a caer atrás No le voy a caer atrás Puede tener los vana Toma Por la derecha Me van a tumbar Me van a tumbar Me van a tumbar Me van a tumbar No saben de tumbar Mira este tipo Aquí arriba Diablo Chaleco morado bro Cuidado corre Diablo loco Estaba de ahí sin esa tipa Coño Diablo ¿Cómo ese tipo llegó para ahí arriba Sin que lo vea? Esa es buena pregunta Esa es buena pregunta Ah invisible Es verdad loco Diablo Mira ese caos Si que es Después que ya anda Que es el segundo Dos veces segundo Ese maldito gordo Llevó más tiros Tiro Debe que haya trago Si yo no hubiera Si yo no hubiera tenido ese rifle ahí loco Mira diablo Esa autora se me quedó un tiro loco Un ardido tiro Por estar teniendo que recargar la vaina Mh Para Para Vamos ya se quiera Ehh Me dio un paquete Diablo déjame en cama que ya me han dado como cuatro balas azules de su tío, espérate. Es que déjame en cama. Diablo azul otra vez. Este juego no le vale nada. A este juego no le vale nada. ¡El diablo! Es que déjame en cama, dice. Eh, pero yo estoy dispuesto a morirme. Yo tenía una bala prendida al lado de un pote de... de mierda, con alcohol. Cuando en esa bala se prendía el juego y explotaba. Espérate, oye, no lo tire, que me estoy cagando. Vengo ahora. Se prendieron el calentador porque me estoy quemando. ¿Ven? Lo sabe primero. ¿¡Ah! Tidí, títulos. Tidán, tí, tí, pim. Tidán, tí, tí. Tidán, tí, tí, pim. Tidán, tí. ¿Ven? Tidán, tí, tí... Tidán, tí, tí... ¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo! ¡Dime tú! ¿Quién eslo? ¡Quédate! ¡Juscríbete! Vamos allá Vamos allá Seguiro Lo siento que deje parte de mi Decino de oro Ya lo sé Ya lo señores Este tigre tiene el diablo Que dejo parte de él No, no, no Vamos allá Seguiro Si ustedes lo piensan No está yendo muchísimo mejor que antes Si, si Estamos llegando a los top 5 No, loco, ahora mi habitación huele a Vela apagar, loco A eso que huele la habitación Mientras ya te aprendí Ya huele bien Pero cuando tú la apagas, loco Fui fuá Fui fuá de una vez Bueno, ahora la casa mía Todo huele a mierda Vamos allá Cayó gente, cayó gente Ya, loco, quien fue que cayó conmigo Ví que Claro, yo caí contigo porque no estaba mirando Uy, hay una gente ¿Dónde el tigre? Cayó gente Bueno, yo estoy armado Ellos pueden venir Yo lo que no creo que cayeron en el parqueo Ah, yo vi que cayeron para acá al lado Pero Vamos para el parqueo ¿Dónde? ¿Me van a disparar? ¿Me van a disparar? ¿Dónde? Márcalo, márcalo, márcalo Él está en la casa donde yo siempre caigo, al lado Yo no sé, loco ¿Dónde es el lado? ¿Yo sé dónde es el lado? Ahí yo vi donde Tengo que venir para acá, busca problemas Pero después que yo consigo un escudo Yo dejo uno blanco, güey Tú ves, ellos pueden hacer lo que le hacen Es más, ellos no tienen que hacer nada Yo voy a ir a buscar Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos para allá Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aquí, están aquí, están aquí ¿Aquí? ¿Dónde? Ahí, ahí, en la casa que estábamos Ellos no se han movido de ahí, eso, piso Me lo hago aquí Me lo hago aquí De día uno Tiene escudo azul, cuidado Hay un cauce que ni tiene escudo, loco, ahí adentro Opa, me rompí el escudo a uno aquí Vamos, vamos, vamos Hay una roina de... Diablo se mandó a ese Octave Maté el Caustic, maté el Caustic Está tumbado, lo que hay Ok, el que queda está aquí atrás, en la otra casa No, aquí, no, aquí, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Me dio a mí, me dio a mí, me dio a mí, me dio a mí No relajes, bro Diablo, loco Se me acaban la bala Loco, pero es que esa gente no cogen trompa Tú te das cuenta, loco Cuando tú me necesitas de una trompa, no le pegarás Se me acaban la bala, loco, ahí adentro de ella Coño Qué ablazo Ya, pero tenés un chaleco azul, loco Toda la bala que yo puse para romper el chaleco, loco Diablo Oye, Roberto, de que vamos a dar notín Te pasé una videollamada con Sol Silvia ¿Usted quiere saber en qué entran los muchachos Que usted crió En su politécnico? Mire Mire Y le enseñamos fotos de Instagram y de Twitter, loco De lo que las mujeres de su politécnico están haciendo Y le digo, Sol Silvia Yo siempre me soñaba con el culo suyo Mira el diablo, loco, así, ¿no? Le digo, roba la gallina Palo con ella Oye, uno de los recuerdos que más risas me dan, loco, del pomami Era cuando tú llegabas, así, sofocado Y te paraba en la orilla, loco, del patio Y miraba para atrás Y veía que si el ferry había llegado Y decía, ¿qué? Llegué primero que el ferry Este fue un joven y echando carrera con un maldito barco Porque él venía, él venía al lado de la guagua Donde venía Sí, sí, sí Ahora, loco, yo lo que quiero saber Cómo esa gente metía en ese ferry de River Y se apañaron, loco, what the fuck Ellos agarraban y doblaban la goma para la izquierda Para la izquierda No, bueno, de verdad Porque, coño, diablo Creo que tienen una cámara atrapa, loco Y si esa gente se lleva a la izquierda el muro No, es que ellos no se parquean, tú estás mal Tú ves los barquitos que hay ahí Yo veo unos barquitos Que son que parquean el barco Sí, sí También me acuerdo del puente ese Que brillan para que pasen los ruidos Diablo, se está metiendo para acá el bajo mierda Diablo La puerta no cierra, loco Voy a comprar vela de la que yo uso Cuando viene a ver, ¿por qué tú crees que ir relajando? Es que el problema es que yo me río cualquier estupidez Diablo Y eso es lo más malo Vamos a gustar un momento serio Un momento que El bajo mío, tú no lo aguantas No lo aguantas, compra fósforo El diablo Tiene que prender un periódico Un periódico Un periódico Yo no he visto gente No he visto nada Una moza beat, chicos, está todo bien Ganamos la partida Ya, ya, ya Directo Se me cayó ¡Wow! ¡Cuánta vale y attachment! ¡Wow! ¡Coronavirus! ¿Qué hay ahí, Piketo? No mucho realmente Está medio lento esta vaina No sé qué parqueo ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, ¿no? ¿Qué es lo que, Piketo? ¿Qué es lo que? Yo te estoy dejando espacio Mira, para que tú lo estés Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hay que proteger una vaina por ahí Que no es para nosotros Ah, pero yo dije que es lo que Y tú no me interesa En media hora ¿Qué? ¿He obligado? Mira lo que dejé aquí Esa basura Por eso fue que perdí Si hubiera tenido 99 Ah, blanco, se me acaba No, espérate Que yo te lo voy a resolver El problema ahora mismo Si yo era 99 Yo tengo 1 Ah, no, déjame coger Mi maldita miel de para atrás ¿Sabes, mira, aquí es un robot Casi no se sabe dónde es Ya, blanco, eso Era un borrano que había aquí, loco Qué vaso Lo de aquí ¡Susto, loco! Que esta tipa no se ve Que esta llana no se ve, loco Tú no la ves Los enemigos la ven igualita ¿Igualita? ¿Piketo vino para acá? ¿Y yo buclando? ¿Y dónde que está? Yo no hice ni qué skin Tengo ahora mismo, la verdad Me voy a llevar Me voy a llevar Coño, el HDMI Mio está como que falseando Se me apaga en medio de una pérdida Loco Solté una alestal aquí Solté una alestal Qué bueno que la soltaste Porque eso no sirve Ya Con buena alestal ¿Tú sabes lo que cuál es la pregunta más difícil? Ok, solté una pesquilla ¿Cuál es lo que encontraste? No, bueno Sí, es sencillo No, no, no No, no No te controla No, no te controla ¿Qué por qué te puse? No, no, no te puse No, no te puse Ah, eso es lo que yo uso ¿Por qué aquí? ¿A qué se lo pongo la Nerina O al Widman? No, 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 no Se lo puse al Widman Ah, yo te recomiendo Que se lo ponga la R99 Yo también Yo también Yo pego la bala Tú sabes que la R99 Mía tiene una mira La mía tiene una también A ver si a mí se me jala De que lo hace A ver si me jala De que lo hace Lo hace ese, sí No, me le están dando A Piquet A mí no A Piquet no Hay gente Para allá Hay gente ahí, sí Pero que fue Pero tú ves Tú no me pasas Tú no me pasas La maquinita Y tú me exiges Que haga el portal Más para arriba Mira, mira Oh, oh ¿Qué fue? Plazo Le di una Ya, pues Tiene una fucking Triple tape, bro Vale, vale Que me levanto Tome la vaina A mí Abajo ¡El diablo! Coño No, es que no Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira El diablo El diablo ¿Y qué fue Lo que tú le hiciste A esa gente, brother? El diablo 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 Me reventaron, loco Mira, yo no me voy a matar A la puerta de este hombre ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no tengo que hacer Si está bueno No se volvió a un motor No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, coño Bueno, la gente Qué lujo Esa maldita granada El diablo El diablo El diablo Se pasaron, sí El diablo Ey, don Miguel Empezo el envío Eh, pa carajo Oh, ya están tirando Screenshot y chivateando Que fucker 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 Nos tiramos pa'l pantano o pa' la casa Vale, tú qué El pantano es la heavy Vamos pa'l pantano entonces Que bueno Me puede estar me dando un chance Que se vaya a rezar Viene gente pa'ca abajo Ahí Sí, los veo Ahí cerca Por aquí Yablo 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 Yo no tengo arma Pero Vamos a ver Qué podemos hacer Con esta Wisman ¡Viene detrás de mí! Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí Ah, me marcan Venga a buscar Toma, le di uno Le quita 41 Vamos a caerle, vamos a caerle Vamos a caerle No vamos a dejar que se ponga fuerte Están arriba Están arriba, sí Están arriba Están arriba, sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no escucho esa mill, brother Mira otro ya Agáchate, gordo Agáchate Vaya de todos los tiros Pero eso no es nada Se tiró pa'bajo Está con este hombre Diablo Dije que no le di ni uno, brother Diablo, coño Si tú hubiera tumbado uno ¡Coño! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! No, déjame rezar Vení un buen 30 Está bien Con qué cosas me tiran Si... Dale, dale Genio... ¿Has favorit? No, déjame rezar Gracias. 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 Gracias.